Hay una publicación que apareció en las redes sociales que decía que de alguna manera los agentes de la patrulla fronteriza pudieran arrestar a los padres indocumentados de los niños víctimas de esta matanza. Tuvo que salir la patrulla fronteriza ICE para aclarar que no es cierto, que de alguna manera ellos resguardan o no hacen ninguna redada en aquellos refugios o lugares donde ha sucedido una catástrofe. ¿Has visto tu presencia de agentes de la patrulla fronteriza a los alrededores? Sí, hay que tener mucho cuidado con las publicaciones que se han dado a conocer en estos días, Martín. Muchas de ellas han sido desmentidas y lo único que hacen es abonar a la confusión, abonar a cambiar de foco, a cambiar de perspectiva, a poner la atención en cosas que no son ciertas. Es como el caso también de la identidad sexual del atacante que se relacionaba con otra persona que evidentemente después salió a decir no. No hemos visto eso, no han habido redadas, no hay ningún condicionamiento en el centro cívico para compartir información, no hay nada que tenga que ver con mostrar documentos si es que van a preguntar, si es que van a acercarse a los sobrevivientes, si es que quieren ayudar, si es que quieren saber qué pasó y sobre todo si quieren cuestionar a las autoridades sobre la transparencia, sobre los protocolos, sobre lo ocurrió aquí en la Roth Elementary School. Así que ahí está, como tú mismo lo dijiste Martín, la respuesta de las propias instituciones migratorias para decir no, eso no pasó. Lo que sí es que tenemos esta escena, este video de estos policías evitando que los padres se acercaran, que intentaran entrar a la escuela. Vimos ahí en ese video su frustración y de eso estaremos hablando también más adelante Martín. Importante aclarar eso para tranquilidad de los padres, que no está sucediendo. Gracias Nacho.